Tres banderas alusivas al grupo guerrillero del ELN fueron instaladas en la vía que del barrio Jerusalén de Huachica conduce a la vereda Corrales, informó el corresponsal Álvaro Lora García. De acuerdo con vestido del sector, las banderas con insignia del Ejército de Liberación Nacional ELN son exhibidas en inmediaciones de la invasión cercana al barrio Jerusalén, una en la Macarena y la otra en el mismo lugar donde fue asesinado un policía el 21 de julio del año pasado. Sobre las tres banderas del ELN instaladas en la comprensión municipal de Huachica, a esta hora se adelanta un consejo de seguridad con todas las autoridades de la ciudad, en el que también se analiza la amenaza a tres concejales y a un líder comunal.